¿Cómo se llama? Esto que me pasa ahora. Es sábado. Acomodan las alacenas cosas que acabo de comprar. Jengibre, osobuco, agua, flores. ¿Cómo se llama? Esto. La cocina está desordenada y linda, como una mujer bella y despeinada, con la actitud resacosa y ausente de melancolía. La luz entra por las ventanas como un borboteo lento. Las gatas duermen junto a la estufa sobre un hermoso nido de lana cruda que les traje de Canadá. ¿Cómo se llama? Esta vibración en el pecho. Este agua transparente, este brío. Como si al final del día me esperara una fiesta fantástica. Este vibrato de alegría no química que podría ser también su reverso. Una congoja crocante y hermosa. ¿Cómo se llama? Esto. Esta lucidez de estreno. Los cantos de los pájaros cuelgan como carámbanos de las copas de los árboles que parecen un incendio manso. Nada extravagante está por suceder, pero siento el cerebro enfocado como una máquina dulce, indolora. ¿Cómo se llama esto? Que no es amor ni placidez, pero que es amor y es placidez. Esta cosa viva, 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 que se me resbala del corazón como un agua. Este optimismo tranquilo. Esta ausencia de desazón. Imágenes de mi pueblo y de Venecia. El recuerdo de la risa de mi madre. Ganas de verla. Todo ese pasado volviendo a mí con otro rostro más limpio. La pampa, la pampa, la pampa. ¿Cómo se llama esto? La añoranza del olor de los caballos. El recuerdo del ruido de la puerta de cancel de la casa de mi abuela. Este tiempo que no transcurre hoy. Esta pequeña nuez dorada hecha de fragmentos magníficos. ¿Cómo se llama? Apenas me atrevo a moverme. Grabo el sonido del crepitar de las estufas y en la suave tarde viajando hacia la noche se lo envío al hombre lejano. ¿Cómo se llama? Esto. ¿Alguien puede decirme?